Blackpink firma un contrato internacional para sus próximos lanzamientos y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber. Muy buenas, que duda cabe de que Blackpink se ha convertido en el grupo femenino K-Pop más popular de la historia, está rompiendo récords con cada single que lanzan y está todo el mundo expectante ante todos los nuevos lanzamientos de ellas. Hasta ahora han estado trabajando solo con la discográfica que tenían en Corea, han trascendido, han conseguido llegar al mercado europeo, al mercado americano con todos sus singles, Bumbaya, con Auténtico Heads, As If It's Your Last también, y su más reciente single, Da Da Da, también ha conseguido grandes logros. Pues es por eso que Universal Music Group está muy interesado en firmar un contrato con ellas para iniciar lanzamientos mundiales, dejar de limitarlas solo a un mercado asiático y que sea un lanzamiento mundial enfocado a eso y que puedan quizás actuar en América, actuar en Europa, etc. Estoy muy emocionado por ellas, la verdad que es algo que hubiese deseado que sucediese con 2NE1, que yo soy gran fanático de 2NE1, y se extinguieron y finalmente no consiguieron dar ese paso al otro lado del mundo, a pesar de que gracias a internet sucedió, por parte de discográficas no hubo una promoción extensa fuera del público asiático, ¿no? En cualquier caso, Blackpink están trabajando para regresarme próximamente con nuevos singles. Seguramente nos sorprendan quizás este mismo año, 2018, entre los meses de noviembre y diciembre, puede que nos llevemos la sorpresa y si no ya tendremos que esperar a comienzos de 2019. Pero van a venir con todas porque están apoyadas ahora por Universal Music Group, una discográfica internacional, con proyección internacional, y las chicas, desde luego, van a trabajar muy duro para que toda la apoteosis que traen como Girl Group consiga ver el máximo número de personas posibles en todo el mundo. Así que si quieres estar al tanto sobre los pasos que vaya a dar Blackpink próximamente como grupo, ahora sí, mundial, te aconsejo que te suscribas al canal. Si ya lo has hecho, te dejaré aquí a un lateral los dos últimos vídeos de los cuales hemos hablado de Blackpink aquí en el canal y nos veremos en próximas transmisiones. ¡Gracias!